Hoy, como ya ha hablado Paulino del tema teórico, vamos a hablar un poco de la práctica. ¿Qué les voy a contar hoy? ¿Qué necesidades tienen los hospitales? ¿Qué posibilidades de adaptación de las habitaciones de hospitalización normales se tiene? ¿Qué forma hay de adaptar esas habitaciones para que cumplan el diseño de aislamiento? ¿Cuáles son esos criterios de diseño? ¿Cuál es la habitación tipo que hacemos en aire limpio? Unos ejemplos y las conclusiones. ¿Qué es lo que necesita un hospital? Realmente vamos a un hospital para tratarnos de alguna enfermedad. ¿Qué es lo que nos debería ofrecer un hospital? La máxima seguridad tanto a los otros pacientes como a los visitantes del hospital como al personal sanitario. Para eso, lo que deben tener son unas instalaciones adecuadas para cada tipo de pacientes. Nosotros tenemos que estar tranquilos que un hospital tiene las instalaciones que realmente necesitan para, en el caso de un paciente infeccioso, aislarlo o en el caso de un paciente inmunodeprimido, aislarlo con respecto al exterior para que no se contamine. Y el hospital tiene un número limitado de camas y lo que necesita es una flexibilidad y una versatilidad para poder utilizar esas habitaciones con el tipo de paciente que le llegue en su momento. O sea, poder usar la habitación tanto para un paciente infeccioso como en un momento dado para un paciente normal y poder utilizar la misma habitación sin tener que condenar una habitación solo para el uso de un tipo de pacientes. ¿Dónde se necesita realmente este tipo de habitaciones? Como decía Paulino, todos los hospitales deberían tener un número de habitaciones de aislamiento infecciosos en distintas zonas del hospital dependiendo del número de camas o de la población a la que atiendan. Normalmente estos entornos, ¿dónde es el punto más crítico? Cuando recibe un hospital a un paciente que lo recibe muchas veces por urgencias, tener en urgencias un box de aislados donde en cualquier sospecha de tener algún tipo de enfermedad infecciosa, poder aislarlo momentáneamente hasta poder llevarlo a una habitación de hospitalización en la que lo podamos tratar. En hospitalización, por supuesto, puedes tener unas habitaciones determinadas para este tipo de uso, pero no bloquearlas para que se utilicen solo para este fin. Un hospital puede tener una habitación en este momento, pues hay muchos hospitales en funcionamiento, los que tienen habitaciones de hospitalización que tienen un sistema mecánico de ventilación tradicional y en el que se pueden adaptar como habitaciones de aislamiento para que en el determinado momento que lo necesitemos la podamos poner en funcionamiento. Este tipo de adaptación tiene una cierta complejidad, pero no es difícil de acometer, es un tema bastante sencillo de acometer y se pueden hacer en bastante poco tiempo y haciéndolo de una manera bastante simple y bastante rápida. Los criterios que utilizamos para diseñar este tipo de habitaciones como primera medida tenemos que analizar dónde vamos a hacer esas habitaciones, ver dónde se ubica la habitación, ver qué instalaciones tiene, el tipo de sistema de climatización que tiene, cómo podemos tratar esa habitación como para un aislado, dónde podemos descargar el aire para convertir esa habitación en una habitación de presión negativa. Luego, es importantísimo tratar cada entorno de estos como independiente, no es recomendable decir voy a hacer cuatro habitaciones y tratarla con un sistema unificado, o sea, un sistema que utilice un solo equipo para las cuatro habitaciones, dado que muchas veces esas habitaciones se usan de forma indistinta o no necesitamos las cuatro, o si se nos avería el sistema, pues ya nos hemos quedado sin ese tipo de habitaciones, o sea que la idea es tener una cierta autonomía, que cada habitación funcione por sí misma. Y luego, cumplir las recomendaciones de diseño de estos entornos. Como decía Paulino, hay distintos niveles de aislamiento, distintas presiones a las que deberíamos cumplir. El ASRA, o el CDC americano, pide 2,5 pascales, y nosotros consideramos que todo lo que sea por encima de 2,5 pascales está muy bien. Lo que pasa es que lo que vemos es que en la parte práctica, cuando nos piden mucho diferencial de presión, o sea, 15 pascales o más, pues lo que vemos es que hay una incomodidad en el uso de la habitación. Estamos moviendo caudales bastante más grandes y ya hay incomodidad en abrir la puerta, pues hay más corrientes de aire y más problemas. La idea es que exista un flujo que tenga la dirección hacia el interior de la habitación y que vaya barriendo la habitación y salga al exterior, y que el exterior no tenga posibilidad de contaminar ninguna otra zona. Lo que es también fundamental es poder monitorizar eso. El tener en la entrada de la habitación un monitor que nos indique en qué situación está la habitación, pues es fundamental más que nada para el propio personal del hospital. Las enfermeras o los médicos, el poder saber que la habitación está funcionando o que está dando la información que necesitamos, si se está limpiando, si está vacante, la necesidad que tengamos en ese momento. Y luego, pues como decía, que la extracción al exterior para reducir riesgos, lo que hacemos es la filtramos con un filtro absoluto, un filtro EPA, para no tener riesgo de que podamos tener una posibilidad de que vuelva a entrar ese aire y que contamine otras zonas. ¿Cómo lo hacemos en aire limpio? ¿Cómo es nuestra habitación tipo? Lo que hacemos es, instalamos un sistema de extracción de caudal variable. Hablo de caudal variable porque lo podemos mantener en caudal constante o variar los caudales dependiendo de las necesidades que tengamos. Nosotros lo que buscamos es tener una presión constante negativa con respecto a las zonas colindantes y con el equipo de extracción, pues lo que hacemos es, pues extraemos la cantidad de aire necesaria como para cumplir ese diferencial de presión. Pero, pues tenemos una variable que es la suciedad del filtro, cuando los filtros se van colmatando, pues que eso va reduciendo el caudal y lo que hacemos es, pues subimos ese caudal para que, bueno, subimos ese caudal, vencemos esa resistencia del aire para que se mantenga el caudal y podamos tener el mismo diferencial de presión. A su vez, muchas veces hay cambios con el tema de la climatización y si estamos climatizando y estamos moviendo por cargas térmicas, necesitamos mover más aire, pues que el equipo de extracción tenga la posibilidad de mover, pues extraer más aire para compensar ese aire de más que nos está moviendo el sistema de climatización y lograr las depresiones que necesitamos. Nuestros equipos, pues tienen tres niveles de filtración, normalmente, pues ponemos una prefiltración, un F9, una filtración absoluta y luego, pues tenemos una irradiación germicida con luz ultravioleta germicida, que más que nada, pues es un complemento para reducir riesgos. Lo hacemos por dos temas, uno por irradiar a los filtros y mantener esos filtros limpios y que el personal de mantenimiento, pues no tenga tanto riesgo de alguna contaminación por el cambio de filtros y luego, pues porque también tiene una capacidad de esterilización del aire dependiendo de las velocidades de paso. Y luego, pues monitorizamos la habitación con un monitor de presión diferencial digital, que es este de aquí, en el que, pues como veis, aparte de controlar el funcionamiento de la unidad de extracción, pues mantiene las presiones y nos indica en todo momento, pues tanto la presión a la que tenemos la habitación como la situación en la que se encuentra. ¿Por qué es tan importante, pues la monitorización? Pues es fundamental porque es que la información que nos da, pues reduce el riesgo de tener algún tipo de problema en la habitación. El problema puede ser que estemos creyendo que la habitación está en depresión y muchas veces estas habitaciones no se monitorizan, no se monitorizan con un monitor mecánico tipo magnélico, que su sensibilidad es mucho menor y nos indica un diferencial de presión que creemos que puede ser el verdadero, el real y no lo está haciendo. De esta manera, pues con un sistema que nos indique, además con un código de colores, si la habitación está correcta, que está en verde o si tiene alguna falla en un momento, que puede estar en amarilla y si no está cumpliendo con las necesidades a las que queremos que funcione la habitación, pues que nos dé una indicación en rojo. Además, pues estas indicaciones nos facilitan los protocolos de limpieza. Podemos programar el sistema de monitorización para que la habitación, pues no se vuelva a entrar en la habitación hasta que se haya esterilizado y tengamos unos tiempos de esterilización de la habitación. Podemos indicar qué tipo de habitaciones y si la habitación es de un infeccioso que puede haber por contagio aéreo, por gotitas, por un montón de posibilidades. Asimismo, estos monitores, pues tienen la capacidad de poner en marcha los sistemas, tanto si es un inmunodeprimido o es un sistema para infecciosos. Y pues lo que hacen es un controlador que mantiene el caudal teniendo en cuenta la pérdida de carga de los filtros, como decíamos anteriormente. Como ejemplo, pues esto es un ejemplo de una habitación en un hospital, en el cual era una habitación de hospitalización normal, en la que nos dijeron pues mira, necesitamos convertir esta habitación en una habitación de aislamiento y pues las posibilidades que tenemos es sacar el aire por un patinillo o por una fachada interior. Entonces lo que se hace es, pues se busca, primero se hacen los cálculos para ver qué necesidad de caudal tenemos para lograr los diferenciales de presión, vemos el tipo de habitación que es, si tiene mucha posibilidad de infiltración, o sea, si el aislamiento de la habitación, pues el aislamiento arquitectónico, hablamos, pues paredes, techos, si está bien hecho o si tiene mucha infiltración y luego vemos el sistema de climatización que tiene. De esa manera lo que hacemos es, pues diseñamos el equipo de extracción que necesitamos con el caudal necesario, pues colocamos ese equipo, pues normalmente o en pasillos o en aseos o en la zona donde podamos tener acceso, que tengamos un falso techo. No se necesita mucho espacio, estamos hablando pues de unos 35, entre 35 y 37 centímetros de falso techo y luego pues buscamos el punto de monitorización que normalmente es al lado de la puerta de entrada y lo que hacemos con él, pues hacemos la conexión de los equipos, la conducción de los equipos con unos conductos, pues normalmente de chapa, suelen ser pues de 250 milímetros de diámetro, dependiendo de los caudales por supuesto, pero más o menos para una habitación tipo que suelen tener unos 17, 18 metros cuadrados por unos 2,6 a 3 metros de altura, pues es un equipo que tiene unas dimensiones bastante reducidas y los conductos pues estamos hablando de estos tamaños. Asimismo, pues intercalamos un silenciador, estamos hablando de ventiladores, los ventiladores no es que sean muy ruidosos, pero en un hospital tenemos que tener en cuenta que los enfermos pues según la normativa tenemos que hablar sobre los 35 decibelios y para garantizar eso lo que hacemos es pues ponemos un silenciador a la entrada, o sea la aspiración de la máquina. Luego pues el poner en marcha la habitación, pues como os pongo aquí, pues hay posibilidad de decir que puede ser infeccioso por contagio aéreo, por gotitas, por contacto o estándar. Luego pues tiene la posibilidad de si la habitación debe ser higienizada, pues precaución, se está limpiando la habitación o la habitación está vacante. Eso pues es a discreción del personal médico como se utiliza. En este caso, este es un caso pues de una habitación para uso doble, uso doble que como decía Paulino, pues es recomendable pues tenerlas individuales, o sea que una habitación que sea para aislamiento, tanto que sea para infecciosos y otro tipo que sea para inmunodeprimidos, pero muchas veces por temas de flexibilidad, pues el tener una habitación doble pues interesa en un hospital. En este caso pues nos pidieron realizar una habitación de doble uso y lo que se hizo es un, se diseñó un equipo compacto en el cual pues teníamos una climatizadora que impulsaba aire y un equipo de extracción en una caja modular. Esa caja pues en impulsión tenía pues una filtración F7, su batería de calor, su batería de frío, por agua, luz ultravioleta germicida y un filtro F9. Y a su vez pues en la habitación pues un filtro terminal absoluto. Y en el equipo de extracción pues una filtración F7, pues luz ultravioleta germicida y la filtración absoluta. Estos equipos pues lo que tienen son variadores de frecuencia para poder manejar los caudales y pues normalmente lo que hacemos es mantenemos un caudal constante en impulsión y variamos pues la extracción para crear pues presión positiva o negativa. Asimismo pues se puede, se colocó, se colocaron los monitores de presión diferencial. Estos monitores además tienen la capacidad de, si pues como decía Paulino, pues queremos que tener la habitación pues para bioseguridad de 3 o 4, pues que podamos controlar la presión tanto de la habitación, el diferencial de presión de la habitación con respecto al exterior y con respecto a la esclusa. Podríamos controlar pues las presiones de la esclusa, la presión de la habitación. Pues como decía pues la impulsión del aire es por un filtro terminal EPA en el techo de la habitación y la extracción lo que buscamos siempre es que haya un barrido uniforme de la habitación y lo normal es poner pues una extracción a la altura de la pared, a la altura del suelo. Asimismo pues también una extracción el aseo para al tener la habitación en depresión pues que haya más depresión en el aseo y no tener arrastres de olores hacia la habitación. El coste aproximado de una habitación de infecciosos, para que hagáis una idea, dependiendo pues de la obra que sea, pero lo normal es que esté sobre los 13.500 euros. Y la duración aproximada pues de las obras no llega, normalmente entre 2 y 3 días tenemos habilitada una habitación. Lo normal, pues muchas veces pensamos que puede ser una complicación el poder adaptar una habitación de hospital. Es una cuestión nada más que de analizar bien dónde la queremos, de ver de qué manera es la más viable y el ocupar el menos tiempo posible para realizar la obra sin ensuciar. Lo importante también es que no contaminemos todo pues haciendo obra. Esto normalmente no implica una obra civil, o sea no tenemos que hacer albañilería más que muchas veces los techos son registrables. Abrimos un techo registrable, instalamos la máquina, instalamos la conducción del aire y pues normalmente en la habitación se suele hacer un orificio para el filtro absoluto y no tiene mucha más complicación que eso. Lo podemos complicar todo lo que queramos, pero vamos que si queremos una habitación en un hospital rápidamente pues no tenemos ningún tipo de problema de realizarla. Y como conclusión, por parte de los hospitales es muy importante tener este tipo de entorno. Ya vemos que se habla mucho ahora de lévola, pero realmente España es el segundo país de Europa con casos de tuberculosis. Tenemos enfermedades infecciosas que vienen de la inmigración, pues es importante el poder tener unos entornos en los que proteger tanto a los pacientes como al personal del hospital. Luego pues sabemos que la facilidad de implantación es importantísima y además la versatilidad o la flexibilidad de esa utilización de esa habitación, pues es muy importante y es muy posible realizándolo con este sistema. Luego pues estamos con este tipo de entornos, pues sabemos que hay una reducción de riesgos y que controlamos más el tipo de pacientes que tenemos, lo tratamos en los entornos en los que realmente se deberían tratar y luego pues los costes no son unos costes muy importantes y además pues el tema del mantenimiento de los equipos pues hay un ahorro de costes con respecto a un sistema tradicional de tratar habitaciones en grupo. Y nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia y ahora pues quedamos a disposición vuestra para preguntas o dudas que tengáis. Muy bien, muchas gracias a todos. Soy otra vez Poli González del Valle y voy a hacer el turno de ruegos y preguntas. Hay una pregunta que nadie... No. Yo solo. Y más. Y yo solo. Gracias.